¡Suscríbete! ¡Echa! Desde lo más profundo de su corazón ¡Brotame esas lindas! ¡Y mía melodías! ¡Ya vivas! ¡Ahora! ¡Camina el éxito! Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos Una vez más, Janet Moreno Delíndanos con esta armonía ¡Para el Perú! ¡América y el mundo entero! ¡Aquí está! Janet Moreno ¡Que haga llorar ese violín, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! Noche de luna era Al que al mundo Al que alabas ¡Escuchas lindas! ¡Quiero, querítelo! ¡Díselo, íselo! ¡Y noche de luna era! Al que al mundo ¡Ahora! ¡Sí! ¡Que hablabas con esta armonía! ¡Quiero, querítelo! ¡Escucha! ¡Háblame despacito! ¡Háblame despacito! ¡Dímelo en secreto! ¡Eso si no me gusta! ¡Que más alta! ¡Ven! ¡Ni de más! ¡Carrario Televisión! ¡Así es! ¡Es el sentimiento! ¡De estas lindas y hermosas melodías! ¡Ahora! ¡Otrita más! Las flores son muy lindas Y hay que cuidarlas Así soy delicada Como el pavo ¡Ahora! ¡Ven! Y las flores son muy lindas Y hay que cuidarlas Así soy delicada Como el pavo ¡Ven! ¡Amame con locura! ¡Yérame con verdura! ¡Eso si no me gusta! ¡Que más alta! ¡Ven! Amame con locura, miéreme con ternura, eso si no te gusta, que en voz alta me llamé. Y con cariño para nuestro doctor, filhos, y nos vemos, nos vemos por todo el Perú. Camerio Televisión, así es, Alejandro Ponte, ahora. Entre los amigos de la promotora Gerard Hinojo, arriba, la junia roja, venza. Y sabré que en verdad, sabré amarte en verdad, que abajo no importa el ser de tus cuentas. ¡Escúchalo! Y sabré que en verdad, sabré amarte en verdad, ante el mundo de aquí abajo, no importa el ser de tus dueños. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, corazón! ¿Por qué ahora llores? ¿Por qué ahora sufres? A ver, comenzaron otra mujer. ¡Ahora! Muy buenas tardes, quiero hacerle llegar el saludo cordial a nuestro amigo Canario, el día de hoy no se muestra presente, pero un saludo para él, Canario Televisión, y agradecer al gran marco musical Percy Arana Orquesta. En especial, tenemos un saludito también para Furia, Furia Roja. Para los amigos de la promotora Gerard Hinojo, un abrazo para ellos. Para el doctor Alejandro Ponce, doctor de las estrellas, un abrazo. Estamos muy contentos y felices de poder compartir ese grandioso concierto virtual. Ahora, suena para ti, para todo el centro, el sur y el norte. ¡Dice! Aceite, botella, vinagre, botella, panna de agua, aceite, botella, vinagre, botella, panna de agua, ¡Escucha! Tú eres culpable, tú eres causante de mi sufrimiento Tú eres culpable, tú eres causante de mi sandalina Aceite, botella, vinagre, botella, panadera, guanfla Aceite, botella, vinagre, botella, panadera, guanfla Tú eres culpable, tú eres causante de mi sufrimiento Tú eres culpable, tú eres causante de mi sandalina ¡Jurau! Baila espíritu ¡Esa zapateadita! ¡Así! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Escuta! Aceite, botella, vinagre, botella, panadera, pan, bla ¡Una más! Aceite, botella, vinagre, botella, panadera, pan, bla Tú eres culpable, tú eres causante de mi sufrimiento Tú eres culpable, tú eres causante de mi zamargura Tú eres culpable, tú eres causante de mi sufrimiento Tú eres culpable, tú eres causante de mi zamargura ¡Vamos, Perciarana! Así era el sol Ya ni vas Ya se viene Otrito acá ¡Vueltecita! ¡Esa vueltecita a las mujeres! ¡Abría los brazos en casita! ¡Ahora! Cómprame mi palito, ma tú me da Así, mali, malanquí Pasaron dos días, pasaron tres dos ¿Quieres olvidarme? Cómprame mi palito, ma tú me da Mi mali, malanquí Pasaron dos días, pasaron tres dos ¿Quieres olvidarme? ¡Ahora! ¡Vamos, Pinterreli! ¡Esa zapateadita! ¡Para los amigos de la Julia Roja! ¡La promotora y aranquí rojo! ¡Ese zapateo! ¡Ahora! ¡Para el Perú, América y el mundo entero! ¡Aquí estamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Un abrazo a todos los grandes amigos que están compartiendo la transmisión en vivo Por Estudio Virtual, por Estudio Virtual, por supuesto el local, también Finca Montenegro Un abrazo por abrirnos las puertas de este hermoso local y a Perciarana y Orquesta Internacional para el Perú, América y el mundo entero Aquí estamos en el escenario nuevamente para decirte esta linda melodía ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suena! ¡Ahora! ¡Y llegó el Santiago! ¡Sa, sa, Santiago! ¡Sa, sa, Santiago! ¡Ay, corazón! ¡Por qué sufres santo! ¡A ver esta hermosa Santiago! ¡Guayra, pavos! ¡Guayra, pavos! ¡Darijas! ¡Vamos, se hará mi loco! ¡Elvira Carrera! ¡Díselo! Esta noche tú vendrás sin calzoncitos Te estaré esperando para bailar el fin de la noche Esta noche tú vendrás sin calzoncitos Yo te estaré esperando para bailar el fin de la noche ¡Esa huelecita! Tu cintura moverá, tus caderas moverá Al compás de mi orquera Tu cintura moverá, tus caderas moverá Al compás de mi orquera ¡Cintura! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Alejandro Filios! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos! ¡Vamos, se hará mi loco! Nuestro doctor de las estrellas, Alejandro Fuance ¡La Julia! ¡La Julia Roja, sí o no! Esta noche tú vendrás sin calzoncitos ¡Fuerte! Yo te estaré esperando para bailar el Santiago ¡Fuerte! Esta noche tú vendrás sin calzoncitos Yo te estaré esperando para bailar el Santiago Tu cintura moverá, tus caderas moverá ¡Al compás de mi orquesta! ¡Al compás de mi orquesta! ¡Tu cintura moverá, tus caderas moverá! ¡Al compás de mi orquesta! ¡Con cariño para ti, madrina! ¡Blanca Meriñezca Morales! ¡Para los amigos de Inversión Antiana! ¡Blanca TV! ¡Con cariño! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Arriba, arriba! ¡Muévete, muévete, mi amor! ¡Ey! ¡Esta noche bailando! ¡Una más, una más! ¡Muévete, muévete, mi amor! ¡Esta noche volviendo! ¡Alejandro Ponce! ¡Siempre y por siempre estarás en nuestros corazones! ¡Para el actor de las estrellas! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Y con cariño, con cariño! ¡Tenemos la furia roja con ustedes! ¡Así es! ¡Yaneth Moreno! ¡Ahora! ¡Con sentimiento y cariño! ¡Yaneth Moreno! ¡Con guisando más corazones! ¡Ahora! ¡Con estudio virtual Peter Ellis! ¡Juancito Malásquez, Canario TV! ¡Un servidor más en el escenario Joel Flores! ¡Y la gran orquesta internacional! ¡Bersi Arena! ¡Ahora! ¡Suenan esas cuerdas! ¡Egue Violín! ¡Qué hermoso! ¡Ahora! ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Ahora! Dile, písalo, písalo, písalo Así, así, así Parece la familia Vilcapoma, no pisa nada Ahora Yoner Vilcapoma 23 amores, un abrazo Ahora sí Arriba Iques Los amigos de Zamayanga Un abrazo para los amigos de Huancabelica Para todos ustedes Ahora Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Arriba, arriba Arriba los hombros Ahora Una guapeadita, Furi Arranca Estefany Medina Ahora sí Julia Roja Alejandro Ponce Díselo, díselo Gracias, muchísimas gracias Canario Televisión Y Yannick Moreno Así Ehorito, maestros Es un maravilloso, es un placer Pero déjanos